Oye, Trabuco, soy yo, Rafael Cardestei, tu hermano, el único tipo que creyó en ti en los momentos duros, cuando a todo el mundo te dio la espalda, el animal estaba ahí contigo, ahí dándote frente ahí. Oye, hablé con el hijo Zambrano y dice que salió lo mío. Sí, eso mismo, muestro chiquito con paloma. Dime, ¿cuánto me gané? ¿En qué voy? ¿En una carreta? ¿Con caja? ¿Cuánto? ¿Cómo? 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 ¿Sabes lo que te voy a decir, Simeón García? Ahora mismo, si tú no me das el dinero, yo arranco para allá y debo a la candida a tu casa. Es más, voy a empezar a prender los fósforos ya. Voy para allá, cabrón, tú verás. Chao, chao. Chiquito mierda este me va a... Eh, ¿prendieron los fósforos? Ahí está. Oye, no jodas más, coño. Papi. Oigo. Oye, soy yo tu hija, la enamorada. Eh, gracias, chicas, amorada. Ok, yo se lo digo a Romari. ¡Romari! Suelta el que fue el cigarro, coño. Arranca para la bodega, que dice la china que llevó la jamorada. Dale, arriba para allá. Papi. Oye, que después dice que en este país se pasa hambre. Oye, que no jodas más, china, vieja. Papi. Oye, chico, ¿qué es china de qué? Oye, cada vez que llegamos de aquí, papi, de aquí se gasta mucho dinero para llamarte a ti. Tú siempre estás con el mismo marcarácter, viejo. Ay, mi amor, es que aquí se pone a estar jodiendo por teléfono, a estar corriendo máquinas, y a estar agregando chismes, empretes, y yo he 55 años que llevo en este pueblo, jamás he caído en la boca de nadie aquí en este pueblo. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Nada, que se están poniendo a regar por ahí, que tengo un hijo regado por ahí, que en el pueblo por ahí. Yo he regado, la única mujer que estaba en mi vida ha sido tu madre, la única vaina que yo he fundado ha sido esa. No, pero es que yo de verdad, de verdad que yo no lo puedo creer. ¿Quién es el supuesto hermano mío en esa vara, papi? Ay, eso es mentira. Eso es mentira. Eso son los hijos de negocio. La hija de ella que parió, parió dos. Y entonces dicen que una se parece a tu hermana. ¿Qué culpa tengo yo? Que el chiquito haya nacido sin oreja. No, no, eso no es problema mío. Bueno, papi, es que Ruzmar está en candela, ¿me entiendo? Oye, papi, te cuento, te mandé, por fin Ruzmar se hizo la prueba de embarazo que le mandé. ¿Eh? ¿Quién? La prueba de embarazo que yo mandé dentro del paquete de café, se la hizo. ¿Qué prueba de embarazo? Papi, mandé un aparatico de embarazo de eso dentro de un paquete de café. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Pero eso era de embarazo? Claro, mami. Ay, Dios mío, pensé que eso era para batir el café. Y yo, no sé, yo lo batíamos el café con eso, con la plaquita, ¿qué? Y ponía un signo de mayo. Yo dije, no, hay que batir más, hay que batir más, hay que batir más. Oye, el que está acabando es tu sobrino, un chiquito. Papi, espérate, que se me voy a preguntarte. Dime de mami, ¿cómo está con eso el chisme? Tu madre, imagínate, tú sabes que tu madre entonces lo crees. Ayer cogió, me metió una pedra en la cabeza para hacerme una prueba de sangre. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. Ahí está tu madre otra vez. ¿Qué te pasó? Tu madre que me quiere partir la cabeza otra vez. Estoy diciendo que ese chiquito mío no lo pido. Que eso es envidia a la gente, coño. Y todo porque nosotros somos los únicos que tenemos en el baño revista color de la que resbala, de la buena. Oye, Iñiquito, Iñiquito, Iñiquito. ¿Eh? Iñiquito, que se va a acabar eso. Iñiquito, anda, que me imagina, tú ahora tienes el arnejo venirles adelantada, le han salido una cantidad de grano en la cara a eso. Coño, no le van a salir si llega de la escuela y se mete en el escuzado ahí a sobarse y a sobarse y a sobarse y a sobarse y sale a la hora de acostarse. Hasta el plato comido hay que bajárselo por abajo. ¿Qué pasa, vieja? Qué bárbaro. Todo el tiempo ahí en la jodera. Qué miseria, papi, qué miseria. Qué miseria, miseria en el país donde tú vives, de generar, que la gente vive abajo de los puentes. Querida Fidel, querida el puente de la Cura de Agua, querida las verdades. Quisita, mire, aquí no estáis llamando para estar hablando más de la revolución. Es más, te voy a contar.